Estamos con Elisa Menéndez, ella es trabajadora del hospital de Rawson. Estuvo presente en el momento en que le dio el ataque cardíaco al comisario Chávez. Fue una de las que, bueno, intentó atenderlo para darle sus primeros auxilios. ¿Nos podrías comentar cómo fue la situación? Nosotros estábamos con él, pegados, charlando con él porque lo conocemos, es un vecino de Rawson, como tantos otros, con un hijo que trabaja en la Secretaría de Familia, con lo cual es bastante gracioso. Y cuando lo vimos, que no se sentía bien el compañero porque estaba como pálido, los compañeros le dijimos que lo saquen y no nos quisieron oír. Y cuando el señor cayó, nosotros le quisimos sacar el chaleco para poder hacer los masajes que se usan habitualmente. Y todos los que trabajamos en salud lo sabemos y no nos permitieron. Junto conmigo estaba un compañero de la guardia del hospital de Madrid, un enfermero, y no nos permitieron hasta que llegó la ambulancia. Yo no digo que se hubiera salvado, pero que sí digo que hubiera llegado a mejores condiciones o quizás le hubiera dado la posibilidad de que los médicos trabajen mejor. Este proceso que usted menciona, ¿cuánto tiempo duró entre que ustedes intentaron reanimarlo y no lo dejaron y llegó la ambulancia? Y bueno, la ambulancia ha tardado unos 10 minutos, pero tardamos como 4, de 4 a 5 minutos discutiendo, sabía que sacaba el chaleco o no. Por ahí, la fiega, pero minutos de un infarto estético, da oxígeno, y ahí no lo pudimos gastar. ¿Quiénes son los que se negaban a que ustedes se intentaron reanimarlo? Por los propios policías, por la fiega, por la refiedad que se estaba ocasionando. ¿Qué tipo de intervenciones tenían pensado hacer ustedes? No, nosotros simplemente hacerle la asistencia hasta que llegara la ambulancia porque ya la habían solicitado. Y haciéndole, digamos, el compañero que trabaja en la guardia sabe perfectamente cómo son los tiempos, las condiciones del cuerpo, y eso ayuda al oxigenamiento, la descompresión que él tiene en ese momento en el corazón. O sea que esos primeros segundos son fundamentales. Exacto. Lo primero, digamos, la ayuda de los... Y bien cae, es una ayuda fundamental, no solamente, sino para el cuerpo, porque permite que la sangre empiece a bombear sin tener un solo segundo de parálisis. ¿Chávez terminó falleciendo en el hospital o camino al hospital o fue en el momento? La realidad es que no sé si falleció en la ambulancia o en el hospital. Nos presiona, nos hace el respeto a preguntarlo, no lo preguntamos. Lo que sí digo es que es un vecino con el cual tuvimos muchísimas veces charlando y que nosotros que llevamos 17 días de acampes, habíamos charlado muchas veces con ese señor. Inclusive tenemos una foto donde minutos antes estábamos charlando tranquilamente, sin tener esta refriega, que se apasionó. Y el único culpable de todas las cuestiones que están sucediendo es el gobernador Arcioni. ¿Quién tiene a estos policías con condiciones que no se adaptan para ellos con un estrés que no tiene límite? Última consulta. ¿Usted estuvo presente en el momento que él se desvanece? Sí, yo estaba al lado. ¿Recibió algún golpe o fue producto del ataque al corazón? No, él cayó desplomada. Le decía, el golpe puede ser del mismo desplomado. No nos olvidé que estábamos sobre vereda. Claro, pero no recibió un golpe y que por eso... No, no, no. Le digo, estábamos al lado y había una compañera nuestra. Adelante de él había otro policía.